La sandía te la venden calada y todo, y me encuentro con José Ponturo, que ya lo entrevistamos, con otro rastrojero. Después nos traicionó, se compró un F100, pero parece que el F100 no le anduvo y volvió al rastrojero. José, ¿estás laburando todos los días? Sí, todos los días. ¿Qué es lo que hacés con este rastrojero? Cargo, salgo a vender, vendo acá, ando por todos lados. ¿Qué modelo es? 70. 70. 70, yo otro día dije 72 porque no había mirado los papeles. Ah, mirá vos. 70. Bueno, pero tiene algún cambio, me parece, ¿eh? Porque 70 debería corresponder a... Fíjate que adelante tiene la parrita redonda y abajo. Abajo, le han cambiado el frente, a lo mejor o han hecho un cambio. ¿Cómo anda el rastrojero? Muy bien, la verdad, muy bien. ¿Qué te había pasado con la F100? Se me fundió. ¿Y el otro rastrojero también? No. ¿Qué te había pasado con el otro? El rastrojero en abanico, a la especie, es el más grande, para echar más giro. Ajá. Entonces, por eso la negocio. ¿Y entonces, después se te fundió y volviste a rastrojero? Sí, voy a rastrojero. ¿Podemos verlo por dentro? Sí. 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 No, fíjame. Acá tienen el motor Indenor. Mirá cómo está, en condiciones normales de uso, con un poco de aceite, como todo rastrojero para estos tiempos. ¿No estás teniendo problemas? No, por ahora no. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros haces por día? No, mucho. O sea, te pones acá. Acá, sí, pocos kilómetros. Pero voy a cargar a Moreno y vengo. Ah, entonces sí tenés... No, voy día por medio a Moreno y vengo. Y vengo. Yo cargo, le echo 100 sandías y me vengo. ¿Cuánto pesan 100 sandías? Y si encendía una con otra, más o menos son 1.200, 1.300 kilos a veces. 1.200, 1.300 kilos cargado acá. A veces está hasta el tope el rastrojero este. Tiene llantas deportivas. Pintado de amarillo. ¿Es bravo estar acá abajo? ¿Te pones abajo de la sombra? Sí. ¿Eh? ¿Cuántos años hace que haces este trabajo? Y yo que hago este trabajo, le voy a hacer 40 años. ¿40 años haciendo esto? ¿Cuántos rastrojeros tuviste vos? Sí, habré tenido 10, 12 rastrojeros. ¿Y siempre volvés al primer amor? Siempre, bueno. Muchas gracias por tu amabilidad. Bueno, José Ponturo en la ciudad de Luján. ¿Ustedes quieren sandía fresca y quieren sandía rica? En el cruce de la ruta 192 y X7 lo encuentran a José Ponturo con 1.200, 1.300 kilos de sandía todos los días. Va a Moreno y vuelve para recargar y es un servidor simplemente para la mesa, para comer algún postre en este verano tan caluroso que tenemos por Luján. Gracias, José. Gracias, José.